El segundo bloque de desafío empresario, fuerte presión fiscal, estancamiento en las ventas, también un altísimo costo laboral, algunas de las situaciones más comunes que enfrenta la pequeña y mediana empresa de nuestra región y del país. Realizamos una entrevista a un economista de la Universidad Nacional del Comahue que nos da su punto de vista sobre cómo está atravesando la PYME este año que se caracteriza, por cierto, por ser de mucha presión para este segmento de nuestra economía. Nosotros tenemos un problema macro de arrastre que es el tema inflacionario, el frente fiscal, el atraso logístico y tarifario que tiene la Argentina. Entonces, tomar todas esas variables al mismo tiempo sin que tenga un impacto social negativo es bastante complicado porque vos cada vez que ajustás las tarifas, esto repercute en los costos de logística de las pequeñas y medianas empresas que son las que más fuerza de trabajo generan, el 80% de la mano de obra, y esto de alguna manera genera un efecto recesivo, es decir, aumento de costo, aumento de precio, menos generación de empleo, pero por el otro lado necesitas también recuperar rentabilidad en los sectores energéticos para que haya inversión y tener una energía que permita dinamizar la economía de cara al futuro. Es decir, es como que tenés que solucionar problemas de largo plazo, como es la inversión en energía, con situaciones coyunturales que afectan a lo social en un contexto donde la inflación promedio es del 25%. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, todos tienen que ceder un poco, bajar los impuestos de las provincias, la nación, y hacer un cuadro tarifario acorde también al bolsillo de los trabajadores, acorde al bolsillo del uso residencial, acorde a la rentabilidad de las pymes. Entonces, es decir, no es lo mismo poder cobrar una tarifa del uso, una cooperativa, de trabajo, de vivienda, de consumo, una pequeña pyme que una gran empresa. Entonces, hay que hacer cuadros tarifarios diferenciados. Quizás tomar un coeficiente que haga como una especie de cláusula gatillo que tenga en cuenta la evolución de varias variables. Es decir, así como se está utilizando, por ejemplo, Neuquén, el promedio del índice de precios del consumidor del INDEC, el de Córdoba, y el de Neuquén para ajustar los salarios, para actualizar monetariamente los salarios para que no pierdan por inflación los trabajadores. Entonces, bueno, también se puede utilizar para el caso de las alquileres, para las tarifas, porque yo no puedo hacer un aumento desproporcionado de tarifas que vaya al 30 al 40% y los salarios poner un techo del 15%. Es decir, es como que todos los años va perdiendo. Entonces, ¿cuál es el problema cuando el salario pierde poder de compra? Bueno, que hay menos consumo, hay menos generación de empleo, menos nivel de actividad. Hay una teoría en economía que se llama la curva del AFER, que es la relación entre la recaudación tributaria y la tasa impositiva. Es decir, ¿hasta qué punto puedo aumentar yo la tasa impositiva para aumentar la recaudación tributaria y así achicar el déficit fiscal, que es uno de los frentes, uno de los objetivos macro del gobierno actual de Cambiemos? Bueno, yo puedo apretar hasta un punto, porque después llega un máximo y más allá del cual yo, si sigo aumentando la tasa impositiva, va a bajar la recaudación. Claro, nosotros tenemos muchos consumidores finales y cuentapropistas, que son monotributistas. Tienen el tratamiento del consumidor final, es decir, que el impuesto pasa a formar parte del costo final de producción. Y no lo puede deducir de otros impuestos como lo puede hacer un responsable inscripto. Por ejemplo, en el caso de los servicios de luz, gas, agua y teléfono, la tasa de lío es del 27%, cuando la tasa general para el consumidor es del 21%. Es decir, vos si blanqueás la economía, te bancarizás, te retienen impuesto al cheque, te retienen ingresos brutos, te retienen IVA, que son pagos a cuentas, que los podés deducir, pero en definitiva te están sacando liquidez capital de trabajo, es decir, que es la fuerza de venta, ¿no? Para la que la gente sepa, capital de trabajo es el dinero que dispone para funcionar una empresa, para financiar ventas, pagar a proveedores, pagar suelos, pagar costos fijos, alquileres, consumo. Entonces, tenés un problema donde hay que hacer una reforma tributaria, bajar los impuestos al consumo, el problema es que lo tenés en una situación de déficit fiscal. Entonces, si el Estado quiere bajar los impuestos y hacer una reforma tributaria progresiva, o sea, hacerle pagar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, va a tener más déficit fiscal y lo va a tener que financiar con deuda necesariamente por un tiempo. Otro aspecto de la entrevista tiene que ver con el análisis de la actual política económica del gobierno nacional, a temas centrales como son la tasa de interés versus la inflación, la inflación que parece no tener control para el gobierno y sobre todo, ¿qué se espera para el desarrollo y la evolución de las ventas en este año? Para muchos sectores esto sigue estancado y está condicionando no solo la rentabilidad de muchas empresas, sino también la sustentabilidad. Mirá, la inflación que tenemos nosotros, más o menos en los últimos años, ronda en un promedio del 20%, llegó al 40% en el 2016, bajó al 25% en el 2017, igual que el 2015, que fue el último año de gobierno de Cristina, Bernadette de Kirchner, es decir, que es una inflación que si bien es alta, la segunda más alta de América, mucho más atrás de Venezuela, por supuesto, tampoco es los niveles de inflación que estuvimos acostumbrados con el Rodrigo Gas o la hiperinflación a fines de la década de los 80, es decir, es un problema que preocupa, pero tampoco es algo que sea imposible de solucionar. Entonces, yo creo que hay un problema más grave que es la pobreza estructural, que ya llevamos 30 años de pico democracia y la pobreza no la bajamos, ha aumentado, ahora bajó 5 puntos. Un mercado laboral muy precarizado con la mitad de los trabajadores en negro, y el trabajador negro cobra la mitad que está en blanco. Esto también es producto de la poca rentabilidad que tienen las pymes, por un sistema tributario que las asfixia, por cargas patronales elevadas, por falta de acceso al crédito. Esto de tener una tasa de interés del 27%, como pone el presidente del Banco Central, dinamita cualquier posibilidad de reactivación económica, porque la tasa de interés pasiva que cobra del 27%, la tasa activa son 10 puntos más. Entonces, ¿qué empresa va a poder tomar un crédito para pagar eso? O aquellos que tienen capital, que tienen dinero, en vez de colocar en la parte productiva, lo van a colocar en la parte especulativa, comprándole back o no back del Banco Central. Para poder sobrevivir, y bueno, a ver, yo no voy a fomentar la elevación tributaria, pero dentro creo que los mismos funcionarios de afil lo deben saber, gran parte de la gente declara menos venta, infla los gastos, declara menos personal, o los contrata como monotributistas cuando es relación de dependencia. Vos hablas como bien profesional, te dicen, mira, o cualquier empresario, si yo declaro todo, me destruyo. Entonces, si el fisco, si el Estado, si el gobierno busca, el blanqueo de la economía, que estemos todos dentro de la legalidad, tiene que dar las herramientas, y aflojar un poco con la presión tributaria y la estructura tributaria para que le dé la posibilidad a las pymes para blanquearse. Porque yo puedo sancionar una ley, pero si sanciona una ley discrecional, arbitraria, ignorando el contexto económico, político y social, es inaplicable, ¿sí? Es como si yo digo, mañana no pueden salir los chicos de 16 años a bailar. Y los pibes, vos sabés que van a querer salir a bailar. O prohibió que se vayan a tomar algo a un pub. Y, o sea, no puede ir con una ley que vaya contra la costumbre, la cultura de la sociedad. Por eso, las decisiones en materia de política económica, tributaria, si bien está el consenso en el Congreso, hay una sociedad detrás que hay que ver si eso lo puede absorber. Hoy la PYME tiene algún salvataje con el tema tributario, con esto de diferir el IVA, computar el 100% del impuesto al cheque de ganancias, desgrabar el 10% de las utilidades del dicho impuesto, recibir algún bono de crédito fiscal si mantiene o da capacitación a sus empleados, que es la ley PYME que salió en agosto del 2016. Pero es un parche, digamos. O sea, hoy no tenemos un sistema crediticio que esté a la altura de las circunstancias para que las pymes puedan acceder, incorporar tecnología. Y sobre todo un sistema tributario que busca recaudar y AFIP cada vez tiene un poder mayor y mayor celeridad para hacer las instituciones. Te lo digo yo, como en el estudio de contables, al mes de que vos haces una creación jurada, si no la pagás ya te están embargando las cuentas. Si a vos te embargan las cuentas, te matan porque no podés pagar sueldo, no podés pagar... O sea, quiere decir que se prioriza más la cuestión fiscalista que el hecho de que una PYME pueda girar comercialmente. Nadie dice que no hay que pagar los impuestos, pero si no, buscar un consenso para empezar a hacer una reforma estructural para que este discurso tan mentado en las campañas políticas que son las PYME, que el 99% de la empresa del país son PYME, de alguna buena vez pueda tener algunos costos bajarlos para poder generar empleo, que es la variable más importante del tema del empleo. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de Río Negro. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Betos Lomo de Pollo de Cerdo, Betos Chimi, Betos Light, Vegetal, de Mila, Betos Duo, Betos Unex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443 2720. Ricardo se está haciendo la casa en el barrio Santa Genoveva. El sábado lo llevó en el auto a Rubén, su albañil, hasta su casa en el barrio Alto Godoy en el oeste. Ahí se encontró con una sorpresa. ¿Y esta obra? Le preguntó a Rubén. El albañil, sin ocultar su orgullo, le respondió, y la Muni se va a mudar acá, al barrio. Ahora vamos a poder hacer los trámites más rápido, porque está mucho más cerca de nosotros. Las obras cambian la ciudad, y a vos te cambia la vida. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur rionegrina. Compone nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes. Desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER, 40 años, en defensa de la escuela pública y popular.